En este momento cuesta sustituir a Guadalupe, pero es lo que toca. Esta frase la hemos hecho nuestra porque siempre contestaba lo mismo. Cuando la preguntabas algo, ¿cómo te encuentras? Pues es lo que toca. Y como es lo que toca, pues estamos aquí a recibir, muy agradecidas, este cheque que nos entregan con la recaudación de la Marcha Rosa. Ella ya se encargó de dar aquel día las gracias a todo el mundo. Entonces nosotros solo vamos a hacer reiterarlas otra vez, gracias al señor alcalde, a todos los concejales, que la verdad es que siempre nos están apoyando. Pero también muchísimas gracias a todos los placentinos y a todos los comarcanos que vinieron ese día y que superaron con creces los del año pasado. Solamente quiero decir que estamos en esta lucha, que aquí vamos a seguir con la ayuda de ella y con la ayuda de todos vosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Qué va a servir? ¿Qué se va a materializar? Pues mira, lo primero va a ser, va a ir un porcentaje, los porcentajes te los diría mejor Pepe porque yo además oí, pero un porcentaje va para investigación. Sabemos que hay en Cáceres un equipo investigando sobre el cáncer y los ADN de todo, bueno, lo tienen montado y entonces a eso va a ir una parte. Otra parte va para los niños a Badajoz, para los niños con cáncer. Luego, lo demás, para suplir y sostener por nuestra trabajadora social parte del sueldo de la psicóloga de Marta, la psicóloga de la sede, porque David es asumido totalmente por sed. Y luego, pues para talleres, para los monitores de talleres que tenemos, del tabaquismo, de manualidades, de pilates, de reiki. El reiki se está poniendo como de moda, pero va muchísima gente, muchos enfermos. Es especialmente para los enfermos. El reiki es especialmente para los enfermos. Pero si vemos algún familiar que de verdad lo necesita, pues también le incluimos. Pero el reiki es mucha gente lo que lo solicita. Y creo que por ahí, porque es lo que tenemos. Esto que hemos sacado de la marcha rosa, porque ya sabéis vosotros que subvenciones nos vienen. Hay algunas subvenciones que pide Badajoz por proyectos que hace, que luego tiene que repartir entre las distintas sedes. Y alguna vez nos toca algo. Es que somos muchas delegaciones ya. Y esto a lo mejor no lo tengo que decir, pero no todas tienen el apoyo que tenemos nosotros, del pueblo, hablando así. No lo tiene todo el mundo. Hay delegaciones que no sacan nada de estas cosas ni nada. Dependen de los proyectos que puede presentar Badajoz y así. Entonces, nosotros como que somos más autónomas en este caso, porque es verdad que lo peleamos. Teníamos una luchadora. Yo digo siempre que teníamos a la sustituta de la hermana Lina, se lo he comentado antes un momentito a Fernando, porque es que pedía. Ella nos decía, a vosotros haced todas las cosas, que yo me encargo de pedir. Lo de pedir es lo mío. Y pedía, es que no lo podéis ni imaginar. Se metía, bueno, pimentón de la vera. Yo no lo entiendo cómo puede venir tanto pimentón de la vera. Pero, ¿a quién pides esto? ¿Quién te puede dar todo? Pero todo así, todo así, todo igual. Al hospital. Le tenía revolucionado, ¿eh? Sí, el hospital se vuelca, de verdad. Que es que por eso te digo que las demás delegaciones no tienen a lo mejor esta cosa que tenemos nosotros, que todo el mundo nos apoya. Esperemos que seguir contando con el apoyo de todos. ¿Qué creéis, dice la asociación, que es lo que le falta a Plasencia para que los enfermos oncológicos tengan una atención totalmente adecuada? ¿Qué pedirías? ¿Al CES? ¿A quién sea? Pues quizás más oncólogos. Algunos oncólogos más, porque los oncólogos que tenemos aquí están desbordados. Esto cada vez tenemos más enfermos. Ellos hacen todo lo que pueden. Yo creo que sanitariamente, o sea, el enfermo está bien atendido. Porque es que, claro, por ejemplo, las radiólogas, su jornada de terminar sería a las tres, pero hay días que a las cinco están allí. Entonces, se necesitan. Se necesitan más radiólogos, más oncólogos. Yo pediría que las enfermeras, y esto se lo tiene que plantear el Ministerio de Sanidad, que las enfermeras estén preparadas para oncología. Yo digo, lo mismo que hay especialistas en todo, tenía que haber las enfermeras ser especialistas. Y la oncología necesita enfermeras especialistas. Chapo por las que están ahora, porque se lo han currado y se lo curran y lo están aprendiendo a golpe, como les va llegando. Pero si saliesen, como las enfermeras pediatras o lo que sea, pues, si saliesen preparadas, porque es muy duro trabajar con los enfermos oncológicos. Muy duro. Pero están desbordados, ¿eh? Las oncólogas y Rubén, David, están desbordados. Nosotros tratamos de suplir con nuestras voluntarias, que eso es el baluarte nuestro allí, nuestras voluntarias que están ayudando. Están ayudando a la enfermería y están ayudando a los oncólogos, ocupándose de lo que ellos no pueden llegar, porque es que no tienen gente. Es que no tienen gente. Entonces, pedimos de verdad desde aquí más enfermeras y más médicos, más oncólogos y más radiólogos. ¿Cuántos voluntarios sois ahora? Doscientos, el pico no me lo sé, doscientos algo. Empezamos siete, siete personas allí, que fuimos adducidas, podríamos decir, por aquí con Guadalupe, que nos reunió en un hotel de aquí de la ciudad y nos quedó, nos lo contó, nos hizo ver que era una parcela que no estaba cubierta. Cuando el enfermo sale del hospital, sale de darse una quimio, no tenía, no tenía hasta que no empezó esta asociación nadie, ni un psicólogo, ni una trabajadora social que le dijese, puedes hacer esto, puedes pedir lo otro, nada. No había nadie que le apoyase. Y entonces, lo vimos tan claro que empezamos a buscar donde podíamos unirnos. Vimos que la que más se ocupaba de los enfermos y de los familiares era la oncología extremeña y nos unimos a ella. Y estamos bien, estamos contentos. ¿Cuántos años hace de eso? Diez. Va a ser ya en el 2015. Precisamente, la última vez que tuvimos la oportunidad de estar con Guadalupe en una presentación pública, y fue de la Marcha Rosa, pues fue hace unos meses presentando y animando a la participación en esta Marcha Rosa de octubre. Que, como todos sabéis, pues quizá también por ese mensaje permanente de Guadalupe, pues hizo posible superar todas las expectativas que teníamos. Si la superó el año pasado, donde obtuvimos, no llegó a 10.000 euros la cantidad que recogíamos de la participación, que ya nos parecía muy importante. Porque, de hecho, tanto Guadalupe como yo hicimos, me acuerdo, pues previsiones que se quedaron muy cortas en virtud de esa cantidad y de esa participación. Bien, este año han sido 14.000 euros más. Lo que quiere decir que se ha multiplicado por mucho la participación, la concienciación y la sensibilización, no solo de Plasencia, como decía Maribel, sino del conjunto de los pueblos que nos circundan, que participaron en la Marcha Rosa ese día. Había mucha gente del Valle del Jerte, de Malpartida de Plasencia, de algunos pueblos de La Vera, de la zona del Alagón, que nos acompañaron en un día que, puedo decir, para la ciudad fue un día festivo. Porque quienes lo viviste ahí en primera persona, nosotros tuvimos esa oportunidad de ponernos la camiseta y compartir ese día. Pues fue un día festivo, ¿no?, en la reivindicación de cosas como las que dice Maribel, y sobre todo en la sensibilización y el acercamiento a hombres y mujeres que sufren esta enfermedad, que no queda lejos de ninguno, posiblemente, de los que estamos aquí ni de quienes nos escuchan. Bien, pues participaron alrededor de 6.000 personas. Además, es uno de los acontecimientos que llenan de una manera especial la plaza mayor y que se han convertido ya casi en una cita ineludible. Y que reporta unos beneficios tan importantes que, como veis, pues ellos destinan justamente a las cuestiones que creen prioritarias. No solo a la sede aquí, sino que la generosidad de AVEX Plasencia hace que también parte de este dinero se vaya a la investigación, cuestión muy importante en este ámbito oncológico, y también a enfermos oncológicos infantiles, en este caso de Badajoz, que es donde se concentran los enfermos pediátricos que tienen cualquier cuestión que tenga que ver con la oncología. Así que, bueno, pues es ineludible, como decía Maribel, pues echarle menos a Guadalupe, que era una mujer con mucha fuerza. Era un ejemplo de superación, que llevaba a la origa de esta asociación después de diez años, pues haciendo de ella uno de los hitos más importantes de esta ciudad, en no solo la recaudación de beneficios para esta enfermedad, sino también, pues en la ayuda permanente al enfermo y al familiar del enfermo oncológico, que también es muy importante. Así que, sirva esto como agradecimiento público, pues a muchos años de servicio que tuvo Guadalupe en solo a través de la asociación, sino a través de su actividad como enfermera en el hospital, donde se preocupó en primera persona de estos enfermos en aquellas primitivas instalaciones oncológicas del hospital que estaban precisamente, pues donde estaba la cafetería, ¿no? En un pasillo. En un pasillo. Y que, paulatinamente y gracias a muchos y de manera particular a Guadalupe, pues hoy podemos contar con unas instalaciones oncológicas a la altura de las circunstancias de lo que necesita un enfermo de estas características, ¿no? Así que, sirva ya digo como agradecimiento. Pero el agradecimiento no se queda aquí, porque precisamente cuando tuvimos la oportunidad de inaugurar el rastrillo hace unas pocas semanas, pues sus compañeras voluntarias de la asociación, entre ellas Maribel y Carmela, que están aquí, pero otras como Cecilia, como muchas que estaban allí, pues nos pidieron y compartíamos, la verdad, esa demanda, un homenaje o un reconocimiento, mejor dicho, a la tarea que había desempeñado Guadalupe durante mucho tiempo. Guadalupe en ese momento todavía estaba con nosotros y teníamos mucho cuidado, porque no queríamos que ella, pues imaginase que esos reconocimientos fuesen, pues lo que significan, ¿no?, habitualmente. Y les propusimos que yo creo que se merecería uno de los afulgencios del 2015. No se lo dijimos para que fuese sorpresa y, al final, pues nos hemos quedado sin decírselo. Y, aun así, pues el día 1 de enero le pedíamos permiso también a su familia, a sus hijos y a su marido y también compartían con nosotros, pues este reconocimiento de la ciudad, sincero. Es un homenaje y un reconocimiento humilde, la verdad, pero es una de las más altas distinciones que da esta ciudad y, por lo tanto, nos parecía de justicia que Guadalupe lo recibiera. Nuestro pensamiento, evidentemente, que lo recibiera personalmente. Pero, bueno, las circunstancias han hecho que no lo reciba físicamente, pero sí que ese reconocimiento, pues le llegue, que sé que así será, evidentemente. Así que, el próximo día 16 de enero, a las ocho y media de la tarde, junto con otros siete galardonados, Guadalupe recibirá el San Fulgencio, en agradecimiento y en reconocimiento a la labor de muchas décadas dedicadas a los enfermos oncológicos. En estos diez últimos años, a través de la asociación, pero ya digo que su actividad ha sido discreta y callada durante mucho tiempo y que, gracias a ella, pues se han conseguido muchos logros en este ámbito sanitario en la ciudad de Plasencia. Que queda mucho por hacer y a Guadalupe, pues le ha quedado mucho por hacer también, porque tenía muchos proyectos, muchas demandas, que algunas de ellas, pues ha expuesto aquí Maribel, pero que, a buen seguro, pues seguirá ayudando en esta tarea no fácil, evidentemente, pero gratificante de ayudar a quien más lo necesita. Además, ya como lo vivió en primera persona, como todos sabéis, pues tenía una sensibilidad especial en torno a este tema. Se fue pronto, con 62 años, ya digo, cuando le quedaba mucho por hacer, pero a buen seguro seguirá ayudándonos en ese camino arduo de conseguir cada día más recursos y mejores prestaciones para los enfermos oncológicos. Donde la prestación más importante de todas es el cariño y el afecto, y eso precisamente es lo que le da la asociación y el conjunto de los casi 200 voluntarios que tiene esta asociación en Plasencia, que es una de las más importantes del conjunto de Extremadura. Así que, nada más. Para mí, la verdad, es que es un privilegio poder dárselo a Guadalupe. Llevamos cuatro años dando San Fulgencio, todos muy merecidos, pero Guadalupe tiene, la verdad, un matiz especial el poder dárselo. Ya digo que con la tristeza de no dárselo personalmente, pero algún miembro de su familia lo recogerá, como así nos han dicho. Bueno, tenemos que deciros también, me decía el concejal de deportes, que nosotros, en la medida que nos es posible, pues contribuimos a algunas de las peticiones que Guadalupe hacía en lo que son nuestras competencias, y precisamente hay un programa de natación para mujeres que han sufrido cáncer de mama en la piscina de invierno. Ya sabéis que es un programa que se desarrolla durante el curso y que se puso en funcionamiento, la verdad, que con mucho éxito hace un par de años aproximadamente, con monitores que se prepararon al efecto para dar este tipo de actividad física para mujeres que habían tenido operaciones relacionadas con este ámbito. ¿No nos puedes contar los de los acuerdos? Sí, sí. Los tengo aquí, mira. Luego, nosotros los vamos a aprobar hoy en la Junta de Gobierno y por eso, bueno, ha coincidido además que tengamos esto, porque esta rueda de prensa estaba prevista antes de lo sucedido, la verdad, con la asociación. Y, bueno, ya me permite, junto al de Guadalupe, deciros que los otros sitios de San Fulgencio son para el Hospital Virgen del Puerto, que cumple este año 40 años de servicio sanitario a la ciudad y al norte de Extremadura. Se inauguró oficialmente en junio de 1975. El pintor Emilio Gañansequeira, que es uno de nuestros pintores más internacionales, uno de nuestros artistas más reconocidos, fuera de Extremadura además, y que, como sabéis, ha sido miembro, como lo fue Enrique Pérez, comendador, de la Academia Española en Roma. Javier Negrete, el escritor infinitamente laureado, con muchos premios, y que lleva fincado en Plasencia más de dos décadas, siendo profesor del Instituto de Bachillerato Gabriel y Galán, e interactuando permanentemente con esta ciudad y compartiendo sus éxitos literarios, que, como sabéis, son de altura y de reconocimiento internacional, porque muchas de sus novelas están traducidas a muchos idiomas. En el ámbito empresarial, que sabéis que el año pasado fue la primera vez que le dábamos un servicio a una empresa, fue la Chinata, el año pasado, por su comercialización internacional de productos propiamente norteextremeños. Bueno, pues este año es a otra empresa que comercializa uno de nuestros productos más internacionales, que es el Grupo Albaplata, y que se implantó aquí hace quince años aproximadamente, y que comercializa no solo la cereza, sino la castaña, los higos y la frambuesa, que se recogen en el norte extremeño también, y que dan muchos puestos de trabajo, sobre todo en las campañas, particularmente en la campaña de la cereza, que es la más abundante. Este año también recibirá un San Fulgencio, un compañero vuestro, por una larga trayectoria, pese a su juventud, embajador de esta ciudad, director del Servicio Territorial de Radio y Televisión Española, en Extremadura, que es Urbano García. Los veinte años de Proyecto Hombre también serán reconocidos con el San Fulgencio de este año, y, por último, un funcionario jefe de servicio de la Consejería de Cultura y Patrimonio, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que es Javier Cano, placentino al que le debemos gran parte del esfuerzo para rehabilitar y recuperar nuestro patrimonio histórico-artístico. Algunas de sus acciones han sido conseguir la rehabilitación y restauración de la imagen de la Virgen del Puerto y también de gran parte de las piezas que se exponen en este momento en las salas del Museo de la Catedral, aparte de que, con sus muchos años de servicio, han sido muchas las cuestiones que él mismo ha desarticulado con el fin de invertir dinero en la rehabilitación del patrimonio a través de las competencias de la Junta de Extremadura. Así que esos son los ocho premiados de este año. ¿Dónde va a ser? En las claras, como siempre. Sabéis que, bueno, el formato no cambia. La misa y la procesión del patrón de la ciudad será a las siete de la tarde de la catedral, inmediatamente después, pues, estaremos en las claras entregando estos galardones, ocho y media, a los que están invitados todo el mundo. Bien, es cierto que nosotros cursamos invitaciones institucionales, ¿no?, a los presidentes de las asociaciones, en fin, a los representantes un poco de la sociedad civil, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los directores de los centros académicos, etcétera, etcétera, pero está invitado todo el mundo, ¿de acuerdo? Sabéis que siempre nos acompaña el Conservatorio García Matos, que es el que pone un poco, pues, el regalo musical a la entrega de estos premios. ¿Qué es que se entrega a los vagos, no? Bueno, se entrega una imagen de la catedral de Plasencia. Eso es lo que venimos entregando. Es un regalo que tenemos aquí institucionalmente, pero que hace referencia, precisamente, al hecho en cuestión, ¿no? Entregamos unos premios que llevan el nombre del patrón de la ciudad, cuya imagen, además, y sus reliquias se veneran en el templo principal de la diócesis y de la ciudad, que es la catedral. Yo creo que me lo quería preguntar, antes de…, bueno, ya les anunció la cesión de un terreno en Dolores y Barrulí para la Junta. Yo quería saber si ya podemos saber el uso que se va a dar a ese terreno y cuál va a ser el servicio que se va a instalar. Bueno, en principio eso os puedo decir lo mismo que en esa ocasión, porque después de las vacaciones tampoco he tenido yo la oportunidad de tratar con el Gobierno aún de este asunto. Pero es un servicio administrativo que va a depender 100% del Gobierno de Extremadura y nos pidieron un lugar para desarrollar la obra en cuestión y, por eso, nosotros consideramos la concentración ahí arriba, en Dolores y Barrulí, junto a la Cámara y lo múltiple, de este servicio. Pero no os puedo decir más. Luego ya no creo que tarde mucho la directora general precisamente en trasladarnos los pormenores del proyecto. ¿Qué directora general es? La Dirección General de Formación para el Empleo. Ya te lo he dicho todo. María Garcena, ¿verdad? ¿Cree que este año puede ser un buen año para la instalación de empresas por la aprobación del PGEU por más solo industrial, por el Burger King y por gente que se interese? Pues mira, en este momento sabéis que muchas empresas, muchas, un número determinado de empresas, se pusieron en contacto con nosotros y teníamos precisamente ese déficit, el déficit de no tener suelo industrial y, sobre todo, suelo comercial. Por eso nuestra prisa, entre comillas, de que el plan se apruebe definitivamente para poder ofrecer nuevos suelos, además que están en lugares buenos, evidentemente, para esa actividad. Y lo que espero, evidentemente, es que esas empresas que en algún momento contactaron con Plasencia y que debido a esa falta de suelo no se podían instalar, pues ahora sí que lo hagan, ¿no? Sabéis que, además, tuvimos una reunión no hace mucho el concejal de Hacienda y Urbanismo y yo en la Dirección General de Comercio con el fin de poder tener 23 hectáreas nuevas de suelo industrial urbanizado también por el Gobierno y todo sigue su cauce, la verdad, positivo. Así que espero también que esas 23 hectáreas nuevas de suelo en el polígono industrial, pues podamos tenerla en breve espacio de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!